Y ahora nos acompaña en el estudio Guillermo Rochú, director del Observatorio de Medios, para analizar las principales noticias de la semana. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Carlos. Veamos primero el resumen que prepara el observatorio. El mutismo oficial en la conmemoración del 40 aniversario del asesinato del mártir de las libertades públicas y héroe nacional Pedro Joaquín Chamorro fue más que evidente. El nuevo diario también guardó silencio en relación a esta conmemoración. Las investigaciones emprendidas en Costa Rica, derivadas de las sanciones impuestas por Estados Unidos al presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, repercutieron a nivel regional. Políticos costarricenses aseguran que las averiguaciones serán imparciales. La sedulación ciudadana se ha vuelto tema recurrente en la agenda mediática. Esta vez se debe a la prórroga solicitada por el Ejecutivo ante su vencimiento el próximo 31 de enero. La solicitud ha sido objeto de controversia. Los medios incorporaron los incendios forestales, haciendo un recuento de los daños que provocan en el ecosistema. En 2017 ocurrieron más de 300 quemas, afectando aproximadamente a 2.400 manzanas de tierra. Yermo, esas son las principales noticias que ustedes han tomado en cuenta en el análisis que hacen, pero me gustaría que comenzáramos comentando la que es una noticia importante, que es la salida de Mónica López como asesora legal del movimiento campesino, el movimiento que ha sido beligerante en contra de lo que ellos consideran un abuso, que es la concesión del canal interoceánico, la construcción de un canal interoceánico al empresario chino Wang Jing. Una enorme pérdida. Nosotros que hemos dado seguimiento a todo lo relacionado con el canal interoceánico por las implicaciones que tiene a la vida nacional, la imagen que proyectaba Mónica, el involucramiento, su decisión de participar, de acompañarlo, de asesorarlo, porque un poco antes ya de haberse integrado como asesora del movimiento campesino, ella ya había hecho la investigación que presentó como recurso ante la Corte Suprema de Justicia, es decir, una mujer que se dedicó de lleno al estudio para demostrar cuáles eran sus contradicciones jurídicas, las debilidades jurídicas, pero especialmente creo yo que habría que valorar en ella la manera desinteresada con que se involucró en esta lucha. Es decir, Mónica ha sido, creo yo, la cara más visible en defensa del movimiento campesino. Ahora hay que ver qué consecuencias va a tener esto para el movimiento. Desde hace varias semanas hay rumores de que hay divisiones entre liderazgo de este movimiento campesino que ha demostrado la capacidad de organización de marchas que protestan tanto en el interior del país como en Managua. Bueno, si esa noticia es real, yo creo que aquí hay algún quinto columnista que obligó. Yo sí leí a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales una protesta enérgica de Mónica, una campaña de prestigio sistemática que se venía montando en contra de ella. De hecho, interpusieron una denuncia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos en diciembre. Y ahora bien, si eso está ocurriendo, entre el movimiento campesino, yo no creo que quienes están apostando a debilitarlo vayan a lograrlo. El liderazgo de Francisca Ramírez es indiscutible frente a los demás actores, independientemente de que ella se ha mostrado amplia y ha reconocido que el movimiento lo integran una gran diversidad de actores y de dirigentes. Pero si nosotros, por ejemplo, preguntamos a los nicaragüenses cuál es la cara más visible y más creíble, es precisamente Francisca Ramírez, quien también ha sido objeto de campañas sistemáticas de desprestigio. Ahora, Mónica, yo no sé finalmente cuáles fueron los motivos, las razones que la indujeron a tomar esta decisión. Cualquiera haya sido los motivos, en verdad que sería interesante que reflexionara porque su apoyo a la causa del movimiento campesino creo que es invaluable. Esta es una noticia a la que vamos a estar dando seguimiento tanto en este programa como en Confidencial. La otra noticia importante de la semana fue que se cumplieron 40 años del asesinato de Pedro Joaquín Chamorro, el mártir de las libertades públicas y héroe nacional, una celebración que pasó desapercibida absolutamente por el gobierno, cuya característica fue silencio absoluto sobre este tema. Aquí veo varias contradicciones. En primer lugar, recordemos que vamos a tomar como contexto dos libros, dos investigaciones. Una, la epopeya sandinista del general Humberto Ortega. Ahí de manera muy clara, precisa, quien fue la estratega de la revolución sandinista al hacer la valoración de lo que implicó el asesinato del doctor Chamorro hace 40 años, él lo que dice es que fue, como lo reconoció todo el pueblo de Nicaragua, el detonante o el catalizador más importante porque esa noche, el 10 de enero, por primera vez en Managua, las acciones que hubo contra el somocismo, desde luego con participación masiva de la ciudadanía, no dudo que había presencia de dirigentes sandinistas, sin embargo fue precisamente el asesinato del doctor Chamorro que produjo esa explosión y produjo también como resultado que el somocismo perdiera la escasísima legitimidad que todavía ha tenido. Por el otro está el libro de Chuno Blandón. En el libro de Chuno Blandón, de Fonseca, de Sandino a Fonseca, igualmente hace un reconocimiento con una cosa que me parece importante de parte de Chuno, que él rescata a todos los movimientos de lucha contra el somocismo y ahí aparece de manera medular el doctor Pedro Joaquín Chamorro. De tal manera que esos son uno de los elementos que usted decía que nos sirvan de contexto, pero hay otros aspectos. El doctor Chamorro fue precisamente nombrado mártir de las libertades públicas por el mismo sandinismo y luego elevado a la condición de héroe que nadie puede discutirlo de héroe nacional por los mismos sandinistas. Entonces yo no entiendo por qué hay esas omisiones que yo llamaría de torpes. Son torpesas las que se cometen porque en la conmemoración de un 40 aniversario había enormes expectativas de cuál iba a ser el comportamiento del gobierno. Fíjate qué cosa había porque hubo algunos periodistas que me dijeron vamos a ver en esta ocasión cómo el gobierno va a reaccionar. Entonces, ¿por qué motivo digo yo? Habiendo actuado de una manera, hacen un enorme vacío. Pero bueno, esa es de parte del gobierno. A mí me asombró que algunos medios de comunicación, de circulación nacional y en este caso el Nuevo Diario, tampoco haya escrito una sola línea de quién fue el mayor luchador en defensa de la libertad de expresión en Nicaragua y que esa libertad de expresión que se conquistó casi plenamente durante el gobierno de doña Violeta Chamorro, de la que gozan los nicaragüenses de una manera cada vez más reducida por el asedio sistemático que hay contra los medios de comunicación. Entonces te encontramos que hay un periódico que se beneficia de esas luchas, que tiene que reconocer la trayectoria de un hombre que no puede nadie en su sano juicio cerrar los ojos frente a lo que ha significado o a lo que implica porque pagó al precio de su vida por la defensa no solo de la libertad de expresión, sino por la liberación del somocismo en Nicaragua. Desde el diario La Prensa, también Confidencial y esta semana y esta noche, durante la semana pasada se dedicaron grandes homenajes a la memoria de Pedro Joaquín Chamorro, hicimos entrevistas, se publicaron reportajes y además en Confidencial estamos publicando día a día un capítulo de estirpe sangrienta, lo Somoza, por lo que invito a los televidentes que no lo hayan leído, lo quieran leer porque es un libro cuya edición está agotada, pueden leerlo todos los días en Confidencial. Fíjate que sí está bien la invitación que haces, pero a mí me parece importante que se señale, la prensa acaba de ser una edición, una reedición, ¿verdad? Y estirpe sangrienta tiene un significado especial para el periodismo subcontinental. Hablo para quienes de una u otra forma están implicados con el nacimiento, el surgimiento en esta región del mundo de la crónica, de esa crónica que tuvo en Rubén Darío, en Manuel Gurtieres Nájera, y en José Martí, un impulso desmedido y que luego viene una nueva generación donde está Elena Paniatoska, Tomás Eloy Martínez, Gabriel García Márquez, como los marseñeros, y Rodolfo Walsh, el argentino. Cuando apareció el libro más importante de Rodolfo Walsh, que es, es verdad, Operación Masacre, en 1957 aparece igualmente en México la edición de Estirpe Sangrienta. Es decir, Estirpe Sangrienta es un libro fundacional de la crónica moderna en América Latina. Del periodismo narrativo, perdón. Y vale la pena mucho leer en la segunda edición, que es la que estamos publicando en Confidencial, el prólogo preparado por Gregorio Sers, que también es un gran, por decirlo así, una gran clase de periodismo. Lo leí hace muchos años. Me alegra que vaya precediendo esta vez el prólogo. Recordemos que la primera vez que le correspondió en Argentina prologarlo, el doctor Chamorro, la respuesta que tuvo frente a los reparos de don Gregorio, fue, dice, soy tal vez el primer autor de un libro que su prologuista le da una tunda. Pero bueno, don Gregorio hace un reconocimiento y un elogio. Y viniendo de ese hombre, sí, una mea culpa, pero viniendo de ese hombre, ese reconocimiento a Pedro Joaquín Chamorro, yo creo que ya con eso, ya de una u otra forma, se dimensiona su figura a nivel continental. Y demuestra la altura intelectual que tenía Selser, tomando en cuenta que estaban, desde el punto de vista ideológico, en dos orillas diferentes. La otra tema que ha captado la atención de los medios de comunicación tiene que ver con el magistrado presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas. En Costa Rica, la Fiscalía de Costa Rica, anunció investigaciones por posible blanqueo de capitales contra Rivas. Ya la presidenta Laura Chinchilla, expresidenta, perdón, de Costa Rica, se pronunció a través de una entrevista que dio el diario La Prensa. Y esas noticias que vienen de Costa Rica también han llamado la atención de los medios aquí en Nicaragua. No solo la entrevista que le dio José Cuastro, que es el corresponsal de la prensa en San José de Costa Rica, igualmente en las redes sociales. Aquí la valoración que hacemos desde el observatorio es el vacío que hay de parte del gobierno de la República. Aunque Bayardo Arce, perdón que interrumpa, ya se pronunció de una forma bastante particular sobre el tema. Pero él tomó distancia. Él dijo, no sé qué piensa el gobierno, como para decir Bayardo que él no era el más indicado para hacerlo desde la perspectiva gubernamental, independientemente de que él es un asesor del gobierno. Entonces, lo que se está planteando es ese silencio. Entonces, la pregunta que muchos nos hacemos desde el punto de vista de la comunicación es si ese silencio es más dañino que manifestarse. Pero todavía, en las alocuciones que tiene el mediodía, la apuesta Rosario Murillo, no ha dicho una sola palabra sobre el destino inmediato como funcionario de parte del magistrado Roberto Rivas. Y lo que los nicaragüenses aducen es que lo que se está haciendo, eso es por el silencio, lo que se está haciendo en Costa Rica, no se está haciendo en Nicaragua. Qué pena, dicen algunos. Pero bueno, es un tema muy delicado. Los costarricenses lo que aseguran en la entrevista que dio Chinchilla es que existiendo una real separación de poderes en Costa Rica, no duda que el juzgamiento o las investigaciones o indagaciones que están haciéndose acerca de las inversiones que ha hecho Roberto Rivas en Costa Rica dice que va a haber la más absoluta independencia. La respuesta hasta ahora del Estado, además de ese silencio, de esa actitud de fingir demencia sobre este tipo de cosas, tiene que ver con que lo han apartado públicamente. Roberto Rivas no estuvo en la juramentación de las autoridades electas en las pasadas elecciones municipales. Pero el alegato que hubo de parte de gente vinculada a las esferas de gobierno fue que él se encontraba de vacaciones fuera de Nicaragua. Ahora, no sé si esa fue la respuesta y no sé si es lo que han dicho a través de entrevistas que aparecieron en los medios durante la semana algunos especialistas, analistas políticos es que le van a buscar un cargo diplomático para darle inmunidad. Lo cierto es que no sé si en este caso el gobierno no ha valorado el impacto negativo que vuelve a tener el silencio. Es decir, ya esa actitud sistemática de no manifestarse frente a una serie de acontecimientos cuyo peso en la agenda nacional no puede obviarse. Entonces, ese silencio lo que abre son una gran cantidad de lectura de parte de la ciudadanía y muchas de ellas es incluso de complicidad de parte del gobierno hacia el señor Riva. Nos queda poco tiempo, pero una noticia importante por el peso que tiene para la ciudadanía es el hecho de la prórroga que se ha solicitado para las cédulas que entraban en vencimiento. Esa prórroga va hasta el 31 de enero. Aquí tienes una nueva polémica. Nosotros desde el observatorio que establecemos algunas prioridades sin embargo hay un tema que vemos que de manera recurrente marca la agenda de los medios de comunicación desde hace muchísimos años. Y ese tema de manera reiterada que aparece es la cedulación. Esto se pareciera que es una cosa que tuvo principio pero que nunca va a tener fin. El alegato, más allá del alegato que hacen los políticos de que uno que que esa prórroga es para beneficiar al gobierno otros que porque no tiene la ciudadanía y 300 Córdoba y en una casa dice las tienen que renovar cuatro imagínense lo que implica para la familia yo creo que si el gobierno tiene que plantearse no solo la prórroga lo importante aquí es que se vuelva como se inició la cedulación porque al hacer el análisis numérico quienes te dicen es que realmente la cédula no cuesta verdad ese precio sino muchísimo menos entonces debería te dársela al costo de la ciudadanía porque la ley establece que es tu documento de identidad y para realizar todas las transacciones porque la gente no quería es decir el hecho que se haya incluido en la ley electoral de esta manera tajante que vos no puedes realizar ninguna actividad de carácter legal si no exportando la cédula obedece que la ciudadanía no quería cedularse ahora la cedulación era necesaria veremos si al gobierno no solo hay una prórroga sino que también en consecuencia con con lo que ya se ha invertido en esta cedulación que ha sido millonaria o tal vez con el dinero que están solicitando a través de la OEA parte de él se destina a la cedulación y se le bajan los costos a la ciudadanía muchas gracias Guillermo por estar con nosotros gracias por ver este video síganos en facebook y twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial vamos a ver